de los efectos nocivos del cambio climático y su compromiso con la sostenibilidad. Los ganadores han sido seleccionados en 57 países, 7 de ellos en la región latinoamericana, en base a las postulaciones y a las investigaciones independientes hechas por la revista. Los criterios de evaluación incluyeron políticas y objetivos de gobernanza, así como logros medibles en financiamiento ambiental y social sostenible, con actividades desarrolladas entre enero y diciembre del año 22. En cuanto a los catalizadores del desarrollo sostenible de la nación, el presidente ejecutivo del Popular, señor Christopher Paniagua, valoró el reconocimiento y subrayó que la visión sostenible caracteriza al banco como organización financiera. Nos llena de orgullo ser una entidad bancaria que se caracteriza y es reconocida por impulsar la economía dominicana hacia un modelo de banca responsable, siendo catalizadores del desarrollo sostenible en la nación, en lo económico, social y medioambiental, indicó el presidente ejecutivo del Popular. El banco cuenta con un modelo de banca responsable y una visión sostenible que fueron profundizadas con su adhesión a los principios de banca responsable de las Naciones Unidas en 2019. Desde entonces, el Popular ha puesto en ejecución distintas iniciativas para promover un modelo de producción más responsable, ayudando a incorporar la sostenibilidad en todas las áreas del negocio bancario y en las relaciones con sus grupos de interés. Muchísimas gracias a nuestra gente de la Vicepresidencia Ejecutiva, Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular S.A. Gracias por invitarnos, por enviarnos la nota y nosotros continuamos.